Mordida, mordida Mordida, mordida Mordida Mordida, 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 mordida Mira, muchas gracias a todos los papás que me maté en el periodo. Los novios no esperamos. Un cáncer, ¿verdad? No, Dios mío. De hecho, mi niño al nacer estaba malito una semana en Intensive Care. Y eso no puede relacionarse a... Yo creo una gotita de lo que sienten los padres aquí, ¿verdad? De la ayuda que tienen. O sea, muchas gracias al Children's Hospital. Puede temer a la raza, es una muy buena causa. Tremendo susto que debe haber pasado. Por acá nuestro baterista está esperando a su... Mira, fíjate. Felicidades, felicidades. El hermano nunca sabe ni Dios es el que tiene. Exacto. Imagínate, nomás con esto te digo todo. Tú ya sabes, se te ha enfermado a tu hijo, Dios no lo quiere. Ya sabes que tiene gripe y que tiene calentura y tú ya sabes lo que tiene. Ahora imagínate estas familias que hay enfermedades que ni siquiera saben ni el nombre. No sabes ni qué ola. Muchas de las familias tienen hijos aquí con cáncer. Con cáncer. Con leucemia. Con otras enfermedades. El presidente del hospital no solamente abarca los enfermos de cáncer. Es para toda la familia. Digo, para toda la familia. Para todos los niños enfermos de cualquier tipo de enfermedad. Es bien importante que marquen, por favor, al 1-800-680-3622. Entonces tenemos que pasar la meta. Juana y Lucio Álvarez. Muchas gracias.